El cantante Luis Miguel dejó plantados a más de 9 mil fanáticos que acudieron la noche del sábado al Coliseo Yucatán a escucharlo. El concierto, bautizado como Déjà Vu, estaba programado para las 9 de la noche, pero luego de más de dos horas de espera se hizo el anuncio de que el cantante no llegaría al recinto. A las 9.30 de la noche, directivos del Coliseo pidieron a los asistentes que esperaran porque enviarían un helicóptero a la hacienda Temozón Sur, donde se hospedó el artista, pero este se negó a salir de su cuarto. Cerca de la medianoche, personal del Coliseo anunció que el llamado Sol no se presentaría y que se devolvería el dinero de las entradas. En un video que circuló en redes sociales, se oye que el anunciador informa que el cantante no quiso salir de su cuarto, donde se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes y drogándose. Hubo manifestaciones de enojo y frustración en medio de gritos e insultos, mientras que algunos espectadores se retiraban, otros se quejaban de la distancia que habían recorrido para ver al sol, ya que habían viajado desde Campeche o Quintana Roo e incluso Tabasco. Jorge Rejón, directivo del Coliseo, informó al público que no se sabía por qué no se había presentado el cantante, pero que Luis Miguel había arruinado el aniversario del Coliseo Yucatán, pues su concierto era el evento programado como celebración. Poco después, el mismo directivo aseguró que Luis Miguel había pedido unas botellas de licor y se estaba emborrachando y drogando en su habitación de hotel y por eso no se había presentado. El artista Luis Miguel, simple y sencillamente se metió a su cuarto, dio botellas de alcohol y se estaba emborrachando en su cuarto. Esa es la verdad, yo no le voy a decir nada. No se han probado, están haciendo la que no son sur, en una habitación de ejido, emborrachándose y drogando así. Por eso es que no me empiezan a hablar. Una vez cancelado el concierto, el empresario Mario Cuevas, que contrató al artista, y Marcelino Fernández, director operativo del Coliseo, le reclamaron airadamente al representante del cantante Oscar Raúl Montes, con quien estuvieron a punto de liarse a golpes. La empresa acusa al artista de incumplimiento de contrato y reclama millonaria indemnización, debido a que no llegó a cantar al Coliseo a pesar de que se encontraba en Mérida. El artista dejó anoche tierras yucatecas, voló a Miami, en un avión privado que su equipo rentó. Tanta expectación causó el tema, que dos videos que se subieron al sitio de Facebook 13 Visión Yucatán, alcanzaron durante el domingo y hasta el cierre de edición, cerca de 10.000 visitas, cifra histórica para el portal de esta televisora. Televisoras nacionales, inclusive, dieron cobertura al suceso. Fue muy favorablemente comentada la actitud del público yucateco, que no obstante el enojo por la falta de seriedad de Luis Miguel, se comportó tranquilamente y desalojó en orden el inmueble. Con imágenes e información de Guadalupe, Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.